La construcción del ferrocarril de México al Paso del Norte, hoy Cidad Juárez, se le otorga a una compañía americana en 1880 por el general Porfirio Díaz, al que se le dio el nombre de Ferrocarril Central Mexicano. El día 22 de marzo de 1884 corre el primer tren por esta vía de México al Paso del Norte, habiendo grandes solemnidades por los lugares por donde pasaba y toda la tripulación del tren eran norteamericanos. Era jefe político de Fremillo el señor Ramiro Carrillo cuando tuvo lugar este acontecimiento, se puede decir fueron con él a la estación San José todos los pobladores de la misma, un evento por demás trascendental. Los invito a conocer un poco más de la historia que desde 1884 ha destacado y ha sido emblemático para Fremillo Zacatecas desde la estación San José, esto es lo que les presenta Expediente Fremillo. Aquí precisamente servía a los pasajeros que guardaban sus artículos o que llegaban a dejárselos a otras personas, una bodega que ya no está en funcionamiento y que de hecho se encuentra clausurada, pero sigamos con este recorrido. Llegamos al área donde se encontraba el jefe de la estación, un lugar por demás importante debido a todo lo que conllevaba al buen funcionamiento de esta gran empresa. Ahora bien, aquí se encuentra un área donde se encontraba el jefe de la estación, un lugar por demás. Por demás importante también, telégrafos de México, donde toda la gente tenía la oportunidad de comunicarse y hacer sus envíos de mensajería por medio también de esta importante empresa mexicana. Ya cuando las personas compraban su boleto en esta área que es la taquilla y que todavía quedan rasgos de madera y de cosas que eran utilizadas, pues bueno, ellos hacían lo que era su espera en esta sala. Una sala que está por demás deteriorada, una sala por demás amplia y confortable, donde las personas esperaban su turno para abordar. Este edificio quedó abandonado hasta el año de 1998. En el 2005, una nueva empresa decide hacer lo que es las bardas y poner protección. Este gran edificio, quiero que sepan también, que ya se encuentra protegido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y Nacional de México sigue como poseedora o como dueña absoluta. Esto es muy interesante debido a que es un gran proyecto mexicano aún. Cuenta la historia que el señor Francisco Ortega, trabajador de Compañía Peñoles y Familia, hizo o donó lo que fue el clavo simbólico de plata que fue instalado en uno de los rieles para conmemorar el inicio de este gran trayecto en cuanto a ferrocarriles se refiere. ¡Suscríbete al canal! Ese clavo de plata que fue instalado precisamente, no sabemos dónde se encuentra, sino de lo contrario, ya no estaría. ¿No creen ustedes? Agradecemos a la empresa privada que tiene a su cargo la seguridad de este edificio. Agradecemos también a las autoridades que nos brindaron información oportuna y por supuesto, felicidades a Estación Fresnillo o Estación San José por esos 130 años que tienen, que tienen de historia, que tienen de tradición. ¡Felicidades y enhorabuena! 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 Gracias.